muchas veces cuando estamos hablando acerca de sucesiones matemáticas nos vamos a encontrar con un tipo muy especial de sucesión conocida como sucesión recurrente la cual se forma mediante el uso de una relación de recurrencia pero qué es una relación de recurrencia para entenderlo veamos el siguiente ejemplo tenemos a sub n más 1 este n más 1 es subíndice igual a un tercio que multiplica a sub n más 1 con a sub 1 igual a 2 nos están dando el primer término de la sucesión vamos a encontrar otros términos de la misma entonces ya sabemos que el primero es 2 a qué será igual el segundo término de la sucesión para encontrarlo necesitamos utilizar esta ecuación vamos a sustituir a n por 1 de tal forma que tengamos 1 más 1 aquí 2 como subíndice o sea a sub 2 a sub 2 va a ser igual a un tercio que multiplica ya sabemos que estamos cambiando a n por 1 entonces aquí tenemos que hacer lo mismo a sub 1 más 1 nosotros para encontrar a sub 2 necesitamos a sub 1 por eso esto se llama una relación de recurrencia porque para encontrar un término tenemos que recurrir a otro término nosotros bien podríamos encontrarnos con sucesiones donde para encontrar un término necesitamos recurrir a más términos en este caso estamos frente a un ejemplo bastante sencillo entonces esto va a ser igual a un tercio que multiplica a sub 1 más 1 ya sabemos que a sub 1 es 2 o sea 2 más 1 tenemos un tercio que multiplica a 2 más 1 que es 3 podemos simplificar este 3 y este 3 y el segundo término va a ser 1 encontremos el tercer término necesitamos sustituir a n por 2 a sub 3 va a ser igual a un tercio que multiplica sustituyamos aquí a n por 2 a sub 2 más 1 o sea un tercio que multiplica ya habíamos encontrado a sub 2 que es 1 a 1 más 1 un tercio que multiplica a 2 podemos poner este 1 y efectuar el producto 1 por 2 2 3 por 1 3 tenemos que es 2 tercios vamos a poner por aquí ese tercer término ahora encontremos el cuarto término para encontrar el cuarto término vamos a sustituir a n por 3 3 más 1 es 4 entonces tenemos a sub 4 o sea que a sub 4 va a ser igual a un tercio que multiplica a a sub 3 porque estamos sustituyendo a n por 3 más 1 y a sub 3 lo acabamos de encontrar es 2 tercios o sea que tenemos un tercio que multiplica a 2 tercios más 1 y a que es igual 2 tercios más 1 1 en términos de tercios es 3 tercios o sea que tenemos 2 tercios más 3 tercios 5 tercios un tercio que multiplica a 5 tercios 1 por 5 5 y 3 por 3 9 5 novenos es el cuarto término de esta sucesión vamos a encontrar el quinto y último término ya sabemos que esta sucesión tiene muchos más términos pero hasta el quinto va a ser suficiente para nosotros necesitamos sustituir a n por 4 4 más 1 es 5 o sea que vamos a tener un tercio que multiplica a sub 4 porque estamos cambiando a n por 4 más 1 y a sub 4 lo acabamos de encontrar es 5 novenos o sea que tenemos un tercio que multiplica a 5 novenos más 1 el 1 en términos de novenos es 9 novenos más 5 novenos tenemos 14 novenos un tercio que multiplica a 14 novenos y 1 por 14 es 14 y 3 por 9 es 27 14 27 avos vamos a escribirlo aquí 14 sobre 27 y ya sabemos que esto continúa ahora entonces la pregunta es será que podemos inferir acerca de esta sucesión si es monótona acotada y convergente como lo hacíamos con las otras sucesiones que vimos en vídeos anteriores claro que sí en este caso ya podemos decir algo acerca de la sucesión miren pasamos de 2 a 1 de 1 a 2 tercios que 2 tercios es menor que 1 de 2 tercios a 5 novenos que 5 novenos es menor que 2 tercios de 5 novenos a 14 27 avos 14 27 avos es menor que 5 novenos ustedes pueden utilizar la calculadora para verificar lo que les estoy diciendo o sea que vamos descendiendo aparentemente entonces es monótona descendiente nuestra sucesión pero para verificar lo que tenemos que mostrar que a sub n es mayor que a sub n más 1 tenemos que realizar esta comparación pero la comparación no la vamos a hacer de la misma forma como lo hacíamos en vídeos anteriores con otras sucesiones en este caso vamos a utilizar la inducción matemática para mostrar que esto es cierto para cualquier n como sería entonces para utilizar inducción matemática recuerden el primer paso es verificar que se cumple para n igual a 1 veamos que es así a sub 1 mayor que a sub 2 estamos cambiando a n por 1 a sub 1 es 2 y a sub 2 es 1 esto es cierto 2 es mayor que 1 o sea que se cumple para n igual a 1 luego tenemos que asumir que se cumple para n igual a k o sea que tenemos que decir que a sub k es mayor que a sub k más 1 y asumiendo esto tenemos que concluir que a sub k más 1 es mayor que a sub k más 2 estamos sustituyendo a k por k más 1 y si sustituimos aquí a k por k más 1 pues nos va a quedar k más 1 más 1 k más 2 si nosotros a partir de esto que estamos asumiendo concluimos esto entonces probamos que esto que tenemos aquí es cierto veamos cómo lo podemos hacer sumemos al lado y lado 1 recuerden que si sumamos al lado y lado de una desigualdad por un mismo número el sentido de la desigualdad no cambia entonces vamos a tener a a sub k más 1 mayor que a sub k más 1 más este 1 luego multipliquemos al lado y lado por un tercio como un tercio es un número positivo yo puedo multiplicar al lado y lado de esta desigualdad y no alterar el sentido de la misma entonces vamos a tener un tercio que multiplica a a sub k más 1 luego aquí mayor esto a un tercio que multiplica a a sub k más 1 recuerden que esto es sub índice más este 1 a que es igual un tercio que multiplica a sub k más 1 esto es igual y lo voy a poner por aquí en otro color a a sub k más 1 de esta igualdad lo podemos concluir estamos cambiando miren aquí a n por k a sub k más 1 es igual a un tercio de a sub k más este 1 entonces ya tenemos aquí a este lado de la desigualdad a sub k más 1 y a que es igual este otro lado de la desigualdad es igual atención a a sub k más 2 si nosotros queremos encontrar a sub k más 2 a que sería igual vamos a tener aquí a sub k más 2 igual a un tercio de a estamos cambiando a n por k más 1 porque para poder encontrar k más 2 yo que tengo que hacer cambiar a n por k más 1 k más 1 más este 1 es k más 2 o sea que es exactamente esto mismo que está aquí por tanto puedo concluir que a sub k más 1 es mayor que a sub k más 2 recuerden partimos de asumir esto utilizamos una serie de operaciones para llegar a esta conclusión y por tanto entonces ya podemos concluir que a sub n es mayor que a sub n más 1 gracias a la inducción matemática esta es una sucesión monótona decreciente vamos a ponerlo por aquí así ahora vamos a ver si es acotada ya sabemos que este es el máximo valor que puede adquirir esta sucesión porque es monótona decreciente va decreciendo a sub n siempre va a ser menor o igual a 2 o sea que va a estar acotada superiormente por este valor la pregunta es si está acotada inferiormente para decir que es acotada completamente pensemos por un momento en lo siguiente tenemos la recta real y aquí tenemos este valor 2 sabemos que esto va decreciendo como va decreciendo la pregunta es si va decreciendo infinitamente o sea si no podemos acotar pero veamos que si es posible acotar en dónde en cero porque yo sé que nunca voy a tener imágenes negativas porque aquí va a tener un número positivo más un número positivo multiplicado por un número positivo o sea que jamás voy a pasar esta frontera por tanto yo puedo acotar a a sub n entre cero y dos nunca voy a tener valores que estén por debajo de este cero dicho eso como es acotada y es monótona yo que puedo concluir puedo concluir que nuestra sucesión es convergente como es una sucesión convergente esto significa que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión a sub n va a ser un valor l la pregunta es cuál es ese valor l ese valor l está entre cero y dos donde lo vamos a ubicar ya sabemos que está acotada o sea que siempre vamos a estar entre cero y dos pero lo que no sabemos en realidad es este l donde cae o sea podemos inclusive acotar aún más a a sub n aquí utilizamos una acotación muy simple con este cero porque sabemos que jamás va a ser negativo y al ser decreciente entonces ya sabemos que vamos a tener a la sucesión entre cero y dos a más nos podemos mover de aquí pero lo que no sabemos es si en realidad es hasta valores cercanos a cero puede ser hasta un valor l que no necesariamente es tan cercano a cero cómo encontramos ese valor l para encontrarlo vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar el límite al lado y lado de esta igualdad tenemos límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 igual al límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 igual a 1 tercio del límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 y yo puedo separar nuevamente aquí el límite decir que esto es igual no a reescribir todo esto a un tercio que multiplica al límite cuando n tiende a infinito de a sub n más un tercio que multiplica al límite cuando n tiende a infinito de 1 por propiedades de límites podemos llegar a esto pero yo sé que este límite es un valor l porque esta es una sucesión convergente vamos a escribir aquí l tenemos un tercio que multiplica a l más un tercio y el límite cuando n tiende a infinito de una constante es constante 1 o sea un tercio por 1 de una vez dejémoslo así entonces que tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 es igual a un tercio de l más un tercio pero a qué va a ser igual este límite miren si vemos esta recta real y nosotros tenemos un a sub n más 1 un término mayor a sub n que igual va a converger a este límite yo puedo sustituir a esto por l o sea que tenemos l igual a un tercio de l más un tercio y de esta igualdad podemos encontrar nuestro límite este un tercio de l pasa a este lado a restar entonces tenemos voy a escribirlo por aquí en otro color l menos un tercio de l igual a un tercio y l menos un tercio de l o sea que tenemos 1 menos un tercio 1 en términos de tercios es 3 tercios o sea que vamos a tener 2 tercios de l igual a un tercio recordemos 3 tercios menos un tercio 2 tercios podemos simplificar multiplicando al lado y lado por 3 este 3 y este 3 se simplifican o sea que tenemos que 2 l es igual a 1 pero a nosotros nos interesa despejar a l o sea que este 2 que está multiplicando pasa a dividir podemos concluir y vamos a ponerlo aquí que l es igual a un medio el límite de la sucesión es un medio nosotros entonces podemos acotar aún más a sub n ya sabemos que a sub n se encuentra entre este valor l y entre 2 pero ustedes pueden cambiarlo allí en sus casas